¡Hola, pequeñas! Soy el Hada Bebé. Os voy a contar un cuento. Érase una linda muñeca llamada Celeste. Bueno, no es un cuento. ¿No conocéis a Celeste? Muy pronto estará con vosotras. Ya veréis qué muñeca más linda. Celeste es mi muñeca. La rita está creada exclusivamente para jugar las pequeñas. La rita y Celeste son muñecas bebé. Que yo garantizo. ¡Hola, amiguetes! ¿Os acordáis de Celeste? Aquí la tenéis. La muñeca vestida de azul que anda muy bien. Celeste mueve la cabecita y los ojos. Y no confundiros, cuando compréis una muñeca exigid esta etiqueta. Muñecas bebé.